Cuando sintió mi alma tu desdén Lloró gotas de sangre el corazón Y la ilusión querida que dio aliento a mi vida Se transformó en amada de excepción Cuando sintió mi alma tu desdén Lloró gotas de sangre el corazón Y la ilusión querida que dio aliento a mi vida Se transformó en amada de excepción Por eso es triste, muy triste el vivir Por eso es grande, muy grande el mundo Compádeceme, sí, con amor de nadie Con amor de nadie Quiero volver a tener corazón Por eso es triste, muy triste el vivir Por eso es grande, muy grande el mundo Compádeceme, sí, con amor de nadie Con amor de nadie Quiero volver a tener corazón Por eso es grande, muy grande el mundo Por eso es grande, muy grande el mundo Quiero volver a tener corazón Y el amor de nadie Quiero volver a tener corazón Gracias.